¿Cuáles son las 5 herramientas o pilares básicos del hip hop? Los proyectos, que presentamos dos y los dos fueron aprobados por suerte, se abocan a dos de los elementos que mencioné. En primer lugar, el breakdance, que es la danza del hip hop. Nosotros presentamos la propuesta de hacer un campeonato que se realiza a nivel nacional. Se vino realizando desde 2008, esta vendría a ser su cuarta edición. Pero, como hemos tenido la posibilidad de trascender las fronteras del país, compitiendo, conociendo, se han tejido lazos de fraternidad con personas de otros países, y que ahora están conscientes de que acá hay cultura hip hop y que les interesa venir. Entonces, este año empezamos a hacer un campeonato, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional. El trabajo social consiste en, mediante las cuatro herramientas artísticas del hip hop, emplearlas como herramientas educativas y de integración social.